...de allí, ahora sabía la verdad y se definió. Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar, cómo pudiste hacerme esto a mí, lo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás, la calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no quiso ni mirar, nunca daría marcha atrás, una y no más, santo Tomás, cómo pudiste hacerme esto a mí, lo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás, la calle desierta, la noche ideal, un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Sé que te arrepiento, me arrepiento volveré a hacerlo, solo te los no. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin Sé que te arrepentirás La calle desierta es la noche ideal Un coche sin luces no pudo esquivar Un golpe certero y todo terminó entre ellos Me arrepiento, volvería a hacerlo Son los telos, no Me arrepiento, volvería a hacerlo Son los telos, no Me arrepiento, volvería a hacerlo Son los telos, no Me arrepiento, volvería a hacerlo Son los telos, no Me arrepiento, volvería a hacerlo Me arrepiento, volvería a hacerlo Me arrepiento, volvería a hacerlo